Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento, Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí, que bonito cuando me hablas, ay, que bonito cuando te callas, Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí, ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar, Como siempre lo hacíamos los dos, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está, Y que nunca de mí se apartará, ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero, Que bonito, mi amor, todo tu ser, si tu ser, ay, que bonito, mi amor, todo tu ser, si tu ser. Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar, como siempre lo hacíamos los dos, Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está, Y que nunca de mí se apartará, ay, que bonito cuando a cariño hay, Tu guitarra y entre mis manos, que bonito poder sentirte así, siempre así, Que bonito, mi amor, todo tu ser, si tu ser.